Señor te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, gracias por el regalo de la vida, por este año que apenas comienza, lo ponemos en tus manos, en tu corazón de Padre, que sea un año lleno de tu presencia, que tú nos guíe, nos conduzca, que tu mano poderosa nunca sea parte de nosotros, dando la salud del alma y del cuerpo, a todos los enfermos, a toda la familia, a nuestro cuerpo, abre las puertas que han estado cerradas, que fluya tu gracia, tu bendición en medio de nosotros, y que tu bendición venga sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendición. Amén.